Mi labor se sustenta sobre todo en el dibujo y en la pintura. De pronto alguna cosa tridimensional, escultórica o relacionada con la instalación. Y recientemente hice un documental sobre la vida de un hombre que vive de la basura. Entonces podría decir que soy pintor, dibujante y documentalista. Me interesa mucho enterarme de qué cosas ocurren y después me interesa metaforizar o generar parábolas en mi trabajo que me permitan representar eso. Para mí el arte es un sistema de representación de la realidad. He intentado o he apuntado que mi trabajo sea seductor y vendible, pero no pierda sus motivaciones más íntimas, más poéticas y más como para hablar de lo humano. Hice un documental que se llama Juan Perros, que en este momento está nominado al Ariel. Lo que yo descubro es un hombre profundamente inteligente y filosófico en su manera de existir. De alguna manera él se aleja de los humanos, construye una familia de animales y establece un terreno en medio del desierto para poder trabajar y poder reciclar la basura y tener a sus animales. Al menos como acto artístico creo que si uno no sale de su zona de confort es imposible crear algo y ver cosas distintas y proponer nuevas formas de ver. Y este señor lo que me estaba proponiendo era precisamente eso, que él vivía fuera de la zona de confort constantemente. Presentamos en Morelia, ganamos mejor cortometraje documental. Fuimos invitados a la semana de la crítica en Canes hace un año. Presentamos Juan Perros en la Cinemateca de Jerusalén. Tuvo una recepción impresionante. Y finalmente mi trabajo en Jerusalén consistía en analizar qué pasaba con la basura en los barrios fronterizos entre Palestina e Israel. Yo creo que el arte es un acto de resistencia y de resiliencia. Entonces creo que son momentos en donde la emergencia nos obliga a todos a apuntar aquello que tenemos que empezar a modificar y aquello que creemos que es transformable. Secretaría de Cultura Gobierno de la República